Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a continuar con el simulador de chat que empecé hace unos días y por si no os acordáis lo que tengo que hacer en estos vídeos es tener una conversación, bueno, varias conversaciones con personas diferentes bastante, bastante random y tengo que elegir lo que quiero responder con las opciones que me da y tengo que elegir bien porque hay algunas respuestas que me hacen perder, así que vamos a empezar. No olvides suscribirte que ya queda súper poquito para llegar a los 100.000 suscriptores. El otro día tuve muchas conversaciones y hoy seguimos con el siguiente nivel. Empiezo hablando con, bueno, alguien, un policía más bien que me dice, estás bajo arresto. Y el objetivo es hablar con el oficial, vale, entonces voy a preguntarle por qué, no entiendo por qué estoy bajo arresto. ¿Sabes por qué? Ay no, Dios mío. A ver, ¿qué puedo hacer que yo salga de esta libre? A ver, la verdad es que no tengo ni idea de qué he hecho mal, así que voy a decirle que no, que yo no sé por qué. No voy a comentar sobre eso. Uy, uy, es que no puedes arrestarme o estoy confundido. A ver, no puede arrestarme así por teléfono y tampoco puede arrestarme sin decirme qué ha pasado y por qué. Así que, pero bueno, no quiero decirle eso porque entonces quizá es como llevarle la contraria y mejor que no. Voy a decirle que estoy confundido, que realmente es lo que estoy. Irás a prisión. ¿Qué? No voy a ningún lado. A ver, voy a preguntarle por qué. Yo lo que quiero saber es por qué. Confiesa y obtendrás una linda celda. O sea, si digo que sí que lo he hecho mal... A ver, es que ahora mismo estoy en una situación un poco complicada. Si digo que sí que he hecho lo que dice que he hecho, que realmente no he hecho, me darán una celda muy bonita. Y estaré en prisión, pero en un sitio muy mono. Y si no digo nada, pues nada, me iré igualmente, pero en un sitio peor. Puedo decirle, estaba cruzando imprudentemente o no hice nada. A ver, realmente es que no hice nada. En el anterior episodio había algunas opciones que te decían, esto es verdad y esto es mentira. Para ver si eliges la buena o la... Bueno, en fin. Eh, ¿estás seguro? Una vez robé un bolígrafo. Eh, sí, estoy seguro. Es que la verdad aquí es que... Bien, solo estábamos comprobando. Vale, menos mal. He elegido bien. Entonces, ¿os acordáis de este mapa? Pues ya vamos por aquí. Realmente hay muchas, muchas, muchas conversaciones. Creo que hoy no llegaré hasta el final. O no lo sé. Mi objetivo, lo que más ganas tengo, es de llegar a hablar con Santa Claus. Me hace muchísima ilusión. Y quiero ver lo último también que es, porque parece como algo súper guay. Pero bueno, hoy pasaremos quizá a hablar con una piña, con un león, no sé. Y aquí tenemos ahora que adivinar qué aplicación es. Como ya visteis en el anterior vídeo, entre conversación y conversación tengo que ir haciendo juegos relacionados con el móvil. Porque al final es como un simulador de chat, de móvil. Así que tengo que ir resolviendo cositas. Vale, esta aplicación es Snapchat. Esta es Instagram. Esta es Facebook. Esta es TikTok. Esta es TripAdvisor. ¡Bien! He ganado. Estoy hablando con Julián. Y el objetivo es invitarlo al baile de graduación. Vale, parece ser que es el chico que me gusta. Y tengo que decirle, bueno, para empezar no me da otra opción que decirle, ¿serías mi cita para el baile de graduación? Y me dice, no lo sé. Pero bueno. ¡Hala! ¿Por qué no? Le puedo decir, ¿por qué? O tienes a alguien más. A ver, lo de tienes a alguien más me parece un poco terrible como respuesta. Así que voy a decirle, ¿por qué no quieres ir conmigo? No puedo bailar. ¿Cómo que no puedo bailar? No entiendo. ¿Qué pasa? ¿Que se ha roto una pierna? ¿O es porque no lo entiendo? Puedo decirle, yo tampoco. Ja, ja, ja. Y hacerme un poco la graciosa. O ya te enseñaré yo. ¿Qué responderíais vosotros? Eh, es que si le digo yo tampoco, quizá me dice, vale, pues nada, adiós, como no podemos bailar, pues para qué me lo pides, eh, adiós. Así que creo que le voy a decir, yo te enseñaré. Tampoco puedo elegir un traje. Pero bueno, me está poniendo todas las excusas del mundo. Esta persona me está poniendo todas las posibles excusas. En la vida real yo le diría, vale, adiós. Eh, no quiero hablar más contigo. Pero, eh, voy a decirle, a ver, tengo que elegirle ahora yo el color. ¿Negro carbón o azul marino? Pues azul marino podría ser. Eso debería funcionar. ¿Entonces vienes conmigo? Está bien, seré tu cita para el baile de graduación. Este chico es muy extraño. Creo que soy yo ahora la que no quiere ir con él. ¿Por qué me estaba poniendo tantas excusas? ¿Por qué no puede elegir un traje o no puede bailar? No lo entiendo. Continuamos. ¡Ay, ya sabéis que esto me encanta, me encanta! Me flipa muchísimo tener que romper y cortar estas cositas. Este juego es súper satisfactorio. Chan, chan, chan. Chan, 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 chan. ¡Wow! Y es que esto, hacerlo en el móvil seguro que es mucho más satisfactorio. Ahora porque estoy con el ordenador, pero en el móvil tiene que ser increíble. ¡Destroza el móvil! ¡Qué guau! Me encanta. ¡Pum! ¡Adiós! ¡Detective! Estoy hablando ahora con un detective. Soy el detective Dan. ¿Puedo hacerte algunas preguntas? ¡Ay, Dios mío! Que me puedo meter en un lío. Bueno, el objetivo es responderle. Eh, voy a decirle... Bien. O seguro. Pues seguro. No sé. ¿Dónde estabas ayer? Vale, ahora ya empiezan las opciones de verdad o mentira. ¿Dónde estabas ayer? En casa. Mentira. O en el hotel Queen's Pire. ¿Verdad? Vale, entonces... Eh... Si en realidad yo estaba en el hotel es porque quizá tengo algo que ver con este detective. Eh... Pero voy a decirle la verdad. Porque quizás, si ya sabe que no he estado en casa, faltaban toallas. No tengo idea del motivo. Mentira. O sea, que sí que lo sé. Ah, vale. La verdad es que me las llevé. O sea, me llevé las toallas del hotel. En este simulador pasan estas cosas. Ya lo sabéis. Eh... De repente me habla un detective porque están faltando toallas en un hotel y soy yo quien las robé. Así que... ¿Qué debería decirle? Porque si le digo la verdad, quizá me arrestan. Chan, chan. No sé. Voy a decirle que yo las tome. No creo que pase nada. Estás en graves problemas. Ay, Dios mío. Pues sí que pasa. ¿No los devolveré o sí? Pues sí, sí, sí. Lo devolveré. No pasa nada. Ya está. Son toallas. Bien, tomaste la decisión correcta. Oye, pues qué bien. Me acuerdo que en el anterior episodio también como que depende de lo que elegía me equivocaba bastante y perdía. Pero esta vez le he cogido ya el truco y sé elegir perfectamente lo que tengo que decir para no perder y para no liarla. Así que genial. Ahora tengo que ordenar las aplicaciones. Eso es como estar en el móvil ordenando aquí por colores. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué? Ah, tengo que poner los likes aquí dentro y tener los máximos posibles. Genial. Seguimos. Ah, y van aumentando también los seguidores. Ya tengo 230 o así, he visto. Andrés, el rockero. Bueno, ahora estoy hablando con Andrés, que es un rockero y quiero entrar en su banda. Vale. El objetivo es entrar en la banda. Si no entro, pierdo. Entonces, hola, Andrés. O, ¿qué pasa? A ver, yo diría primero hola, Andrés. ¿Qué pasa, viejo? Quiero ser cantante en tu banda. Bien. ¿Eres un buen cantante? Sí, mentira. No, ¿verdad? Ala. Si es que no. Y la verdad es que no estoy cantando bien porque quiero entrar en la banda. No lo entiendo. Si le digo que no, no voy a entrar y voy a perder. Así que voy a decirle que sí. Aunque no sepa cantar. Se puede mejorar. Bien. ¿Puede rimar como un dios? Voy a decirle algo así. Te pondré a prueba. Ay, no, dios mío. Vamos a rimar o pon a prueba a tu mamá, no a mí. Vamos a rimar. Voy a perder. ¿Qué rima con chapuzón, camión o saltar? A ver, esto no es muy complicado. Pues camión, obviamente. Maldición, eres el nuevo cantante. Ay, dios mío. Estamos a punto de llegar a la piña. O ya hemos llegado. A ver. Bien, estoy hablando con la piña. Estoy tan triste. Oh, no. ¿Por qué? Nadie quiere ser mi amigo. Oh, ¿por qué? ¿Puedo responder algo más que sea por qué? A nadie le gusta la pizza con piña. A ver. No le voy a decir que yo también lo odio. Porque pobrecito o pobrecita la piña va a estar muy triste. Así que le voy a decir que a mí sí que me gusta la pizza con piña. ¿Realmente? Por supuesto. ¿Puede ser mi amigo? Voy a ser amigo de una piña. Sí. Estoy tan feliz. Hemos hecho feliz a una piña. Increíble. Me apetece mucho hablar con el león y con el vampiro. A ver si conseguimos hablar con estos dos. Con el vampiro tiene que ser algo muy extraño. La verdad. La piña así. Memoriza. Ah, vale. Skype, TikTok, Spotify, Paypal. Skype, TikTok, Spotify. Ay, ay. Aquí. Paypal. Bien. Qué buena memoria. ¿Lo habéis hecho bien en casa? Gerente del bar. Tengo que obtener un reembolso. Vale. Es como que me han timado en algo y quiero un reembolso. ¿Eres el gerente del bar Slipin? Sí, soy yo. ¿Cómo puedo ayudarte? Ayer me lesioné y por eso quiero un reembolso. Lo siento mucho. ¿Qué pasó? El camarero me derramó una bebida flameada encima. O alguien me tiró una silla. A ver, si fue el camarero el que me derramó la bebida y me hizo daño, entonces sí que puedo tener un reembolso porque dirán que es culpa del bar. Pero si digo que alguien random me tiró una silla, pues no me van a hacer el reembolso, me parece. Así que voy a decir la primera opción. Porque el objetivo era ese. Era el reembolso. Si no, pierdo. ¿Estás herido? ¿Tengo trauma psicológico? ¿O mi pierna está quemada? A ver, con una bebida flameada seguro que tengo la pierna quemada. O sea, un trauma no te queda. Te duele muchísimo. Lo siento mucho, pero no podemos. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Por qué? No tienes evidencia. ¿Cómo que no? Bueno, ¿mis amigos vieron eso? Claro que hay alguien que lo vio. Está bien, te daremos 100 dólares de crédito en nuestro bar. Ah, por decirle que mis amigos me vieron, ahora ya sí que me da el dinero. Bueno, bueno. Y por cierto, me da bastante, ¿no? Bueno, increíble. Excelente, gracias. Ay, no, podría haberle dicho que no es suficiente. Y así me daba más. Oh, bueno. A la próxima. Vamos aprendiendo. Tengo que memorizar el pin. Vale, ha hecho así, así y así. Memorizado. Increíble. Ponemos a cargar el móvil porque de tanto hablar, al final se gasta la batería. Lo que más me gusta es que tengo el móvil de todo el mundo. Puedo chatear con todo el mundo. Hola, Carlos. Ay, hola, hermano. Necesito tu ayuda. Vale, es como que o es mi hermano o es un amigo que me llama hermano. No lo sé. Pero el objetivo es ayudarlo. ¿Qué pasa? No tengo tiempo para ti. Bueno, no voy a ser tan terrible de decirle esto. Voy a decirle, ¿qué pasa? La policía me persigue. ¿Y qué hace con el móvil? ¿Qué pasó? Voy a decirle que qué ha pasado. Robé una bicicleta. Madre mía, ¿por qué? No lo entiendo. Realmente, el policía con el que he hablado al principio, creo que estaba buscando a Carlos. No a mí. A ver, voy a preguntarle qué quiere de mí. Porque es que, ¿qué puedo hacer yo realmente? ¿Puedo esconderla en tu casa? Está bien. Arriesgado. O no. Si la escondo en mi casa, vamos a acabar los dos mal. Es que, ¿qué hago? Ah, bueno, el objetivo era ayudarlo. Si le digo que no, no lo estoy ayudando. Pero a la vez, pongo en peligro mi vida. Ay, no sé. Voy a decirle que vale. Pero que un ratito solo. Estaré en 20 minutos, me ha dicho. Ay, Dios mío. Menos mal que no se ve la continuación. O quizá la continuación está en un rato. No lo sé. Bien, continuamos rompiendo móviles y tablets y cosas que me encantan. Súper satisfactorio. Como si fuera esto un queso, por ejemplo. Ordenamos las aplicaciones. A ver, de estas aplicaciones que salen aquí, ¿cuál es vuestra favorita? Rufián. Uy, Rufián tiene una foto de perfil. No es por nada. Pero que no me transmite nada de buenas vibraciones. O sea, con una máscara toda tapada. Bueno. ¿Dónde está el dinero? Lebowski. Ay, Dios mío. Soy Lebowski. Y en teoría, tengo que hacerle saber dónde está el dinero. ¿Qué? O interrogante. Parece ser que no me entero de nada. Por estas opciones. Así que le voy a decir. ¿Qué? ¿Qué dinero? ¿Dónde está el dinero? Vale. Me parece a mí que se ha equivocado. Porque, sí. Seguro que le pide el dinero a alguien y se ha equivocado de número. Porque yo no sé nada. No juegues con nosotros. ¿De qué estás hablando? Ay, Dios mío. Ay, a ver. ¿Tu esposa le debe dinero a nuestro jefe? ¿Cómo? ¿Esto es cosa de mi esposa? A ver, no entiendo muy bien estas respuestas. Porque las dos son ciertas. Que no tengo esposa. Y, ah, bueno, claro. Sí. Pues si no tengo esposa. ¿Qué? ¿Eres Gofredo Lebowski? No. Sí. O sea, sí que lo soy. Soy Lebowski. ¿Pero entonces? No lo entiendo. No comprendo nada. ¿Será que no tengo esposa? Pero que sí que tengo algo que ver con esto. No, es que entonces no lo entiendo. Porque, ah, me estoy liando, chicos. ¿Qué elijo? Voy a decirle que no lo soy. Así me deja en paz. A ver qué pasa. Me entiendo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Guillermo López? ¿Mentira? ¿O Marcos Medina? Mentira también. Bueno, aquí simplemente tengo que elegir un nombre. El que más me guste. Pues Guillermo López. ¿Estás seguro? Sí, 100%. Ya no hay marcha atrás. Bueno, cometí un error. Lo siento. De la que me he librado. O sea, yo creo que sí que tenía que ver, obviamente, con el caso. Pero he sabido salir de esta muy rápidamente y muy inteligentemente. Así que, genial. Ahora creo que vamos a hablar con el león. El león este monísimo. Primero editamos esta foto y seguimos. 300 seguidores tengo. ¿Qué pasa? Destroza el móvil. ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! Un león salvaje. Hola, soy león salvaje. Habla con león. Vale. Hola, león salvaje. ¿Qué quieres? Voy a decirle hola. ¿Qué tal? Necesito tu ayuda. Ay, un león necesita mi ayuda. ¿Cómo puedo ayudar? Primero vamos a preguntarle qué quiere. Estoy realmente... Uy, Dios mío. Hambriento. Tráeme carne. ¿Dónde? Estoy en el zoológico. ¿Os imagináis? A un león cogiendo el móvil y hablándome a mí misma. Preguntándome que si le puedo traer carne. Muy divertido. ¿Puedo o ayudarlo o no? A ver. Quiero ayudarlo. Aunque es un poco peligroso. Pero bueno. En Central Park. Está bien. Me apetece ayudarlo. Es que me parece tan adorable. Excelente. Vale. Genial. Le he caído muy bien. Espero que no sea peligroso ir a traerle carne. Ahora tenemos que eliminar el spam menos esto de aquí. Eso no podemos eliminarlo porque si no, perdemos. Genial. Director de circo. Entra al circo. Vale. Parece ser que me gusta el circo. Quiero entrar y tengo que entrar. Si no, pierdo. Te necesitamos. Ah, vale. ¿Por qué? Quiero saber por qué me necesitan. Nuestro payaso está enfermo. Ay, Dios mío. ¿Qué tengo que hacer de payaso? ¿Y qué tengo que hacer de payaso, no? Sí. Dicen por ahí que eres una persona muy divertida. ¿Quieres que sea un payaso nuevo? Sí. No soy tan divertido. O bien. A ver. Puede ser divertido hacer de payaso. Y además el objetivo era entrar. Así que es como que quiero entrar. Quiero el trabajo. Así que. Perfecto. Vamos a ser payasos a partir de ahora. Bien. También te destacas en... No. En gimnasia no me destaco en absoluto. Siendo realistas. Nuestro doble principal también está enfermo. A ver. La cosa... No puedo hacer todo a la vez. Payaso, gimnasta... O sea. No es para mí. Lo de la gimnasia no es para mí. Está bien. Entonces serás nuestro nuevo payaso. Vale. Bien. Menos mal. Estamos a punto de llegar al vampiro. Que yo quería llegar hoy. Sí o sí. Creo que podremos llegar. A ver. Tenemos que... Ah, vale. Sí. Ahora aquí tengo que hacer que se junten estos... He perdido. Ay, no. Otra vez. Otra vez. ¿Cómo es? Ah, vale. Tengo que hacer algo para que se junten. No. No. Volvemos a empezar. Un momento. Creo que si hago así... Así. Mirad. Un momento. Seguro que se juntan. Sí. Bien. ¿Puedes adivinar la línea de la película? ¿Qué línea? No entiendo. ¿Qué? Sí. A ver. No pasarás. Ah. Tengo que saber de qué película es. ¿Rec? No. Perdiste. Ups. Vaya. Mira. Creo que es la primera vez que pierdo en el... En este vídeo de hoy. Que pierdo las respuestas. Sorprendentemente he acertado en todo. Vale. Ahora vamos a decirle Gandalf. Y ya está. Siguiente, por favor. Ay, no. Más no. Hasta la vista, baby. Perfecto. Estoy ganando en todo. Que la fuerza esté contigo. La guerra de las galaxias. Eres tan bueno. El último. Ay, no. Estoy muy tensa. Si pierdo en este... Tendré que volver a empezar. ¿Por qué tan serio? Hombre araña. No, perdiste. No, no me hagas volver a... No, por favor. No, 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 no. No, tengo que volver a empezar. Y si le digo apuéstalo. Va a ser lo mismo, ¿no? Vale. Era Gandalf. Después era... Esta. Después... Continuemos. Vale. La guerra de las galaxias. Después... Era... El Guasón. Bien. Ahora sí. Ahora lo hemos hecho perfectamente. Menos mal. Bravucón. Trae 20 dólares mañana o te golpearé. Perdona. Enfrenta. Pero esto qué es. De ninguna manera. Pero qué sé qué de esta persona. Te daré una paliza. Pues muy bien. Lo dudo. Ja, ja. ¿Por qué? No voy a la escuela o tengo cinturón negro. Yo creo que si le digo que tengo cinturón negro se asustará. Oh, no lo sabía. Lo siento. ¿Ves? Esta era la opción buena. Adivina la aplicación. Twitch. Twitter. Discord. Whatsapp. Dropbox. Soy buenísima en estos juegos. Y ahora toca romper un poquitín de móviles. Cortarlos. Tú, 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 tú. Y seguimos por aquí. Y seguimos así. Perfecto. Y el último. Y ya. Me encanta. Bien. Estamos hablando con un vampiro amigable. No sabía que era amigable. Saludos, señor. Hola, amigo. Me encantaría invitarte a mi castillo. Aquí hay que ir con cuidado porque, claro, es un vampiro. Hay que caerle bien porque si no, mal. Puede salir mal la cosa. Pero bueno, al menos es amigable. Gran idea. Oh, lo siento. No estoy interesado. Ay, Dios mío. Si le digo que no estoy interesado, quizá aparece en mi casa y me muerde. Así que, gran idea. Pero si voy a su castillo, quizá es peor. Beberemos jugo de tomate y veremos películas antiguas. Ay, madre mía. Vale, en estas dos respuestas, las dos son un poco arriesgadas. Porque si le digo que no voy, se va a enfadar. Y si le digo que no me gusta el jugo de tomate, quizá se enfada también. Así que, ahora le voy a decir mejor lo más... Lo menos arriesgado es decirle que no me gusta el jugo de tomate. ¿Qué jugo te gusta? Ah, bueno. Quizá me compré el que a mí me gusta. De ajo. Si le digo jugo de ajo, se va a enfadar un montón. Porque como sabéis, los vampiros no les gusta nada el ajo. Así que voy a decirle de naranja. Odio las naranjas. Ay, no. ¿Por qué? Así, por saber. Soy alérgico. Ah. Ese es tu problema. ¿Sabes qué más me gusta? Voy a decirle... Sí, mejor. ¿Qué? Luz solar o tumbas antiguas. Pero bueno. Todo es... Todo es... Es algo que... Luz solar. No, la luz solar es malísima. Para los vampiros. No. ¿Estás bromeando? Ya lo estoy enfadando. Lo estoy cabreando. Sabes que soy vampiro, ¿verdad? Quizá si le digo que no lo sabía, cuela y no se enfada. Bueno, lo sabes. ¿Puedo venir de todas maneras? Oh, estoy fuera. ¿Puedo venir de todas maneras? Ay, Dios mío. Está bien, te esperaré. Te estaré esperando. Uf. Uy, uy, uy. Por los pelos. De hecho, creo que lo he cabreado un poco. Sí, creo que es más peligroso este vampiro que el león de antes. Pero bueno. Tengo curiosidad por saber cómo será hablar con esta serpiente, con este alien, con este pirata. Bueno, con el pirata no tanto, pero sobre todo con Santa Claus. Espero que os haya encantado esta siguiente parte. Ya nos queda muy poquito para terminar, pero continuaremos próximamente. Dejadme en los comentarios si queréis que continúe. Un besazo enorme a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!